Este domingo a las 7 en el Arcángel el Córdoba escribirá su último capítulo en primera división. La presencia en el banquillo del Rayo Vallecano de Paco Gémez será bastante reclamo que lo que pueda ofrecer el conjunto anfitrión que está batiendo récord históricos de ineficacia. La última vez que el Córdoba compareció en su hogar fue para encajar un vergonzante 08 ante el Barcelona y consumar su descenso matemático a segunda. El estadio no llegó a los 15.000 espectadores, la peor entrada de toda la temporada. Durante los últimos días el clima de crispación en el equipo se ha dejado sentir. En las últimas horas se está moviendo a las redes sociales una convocatoria de aficionados para que se manifiesten de manera pacífica fuera del estadio. Lo que pueda suceder dentro del Arcángel es a estas alturas imprevisible.